Te perdiste los partidos de este fin de semana de la jornada 16 del fútbol mexicano. Aquí te traemos el resumen. Atención, este contenido es único y especialmente para los verdaderos aficionados al fútbol. Si tú eres uno de ellos, síguenos y se parte de nuestro grupo en locuras futboleras a tan solo un clic. Arrancamos la fase final de la apertura 2023 de la Liga MX y nos desplazamos hasta la tierra camotera para el partido de locos que nos dejó la franja y la fiera. La primera mitad tuvimos un duelo peleado por ambas escuadras, pero la fiera dominaría el encuentro, ya que seguiría el descanso con marcador parcial de 3 goles a 1. Pero en el fútbol no acaba hasta que el silbante lo termina. Y la franja, teniendo 2 goles en contra, superó la adversidad. Y con goles de Diego de Buen, Miguel y triplete de Guillermo Martínez, daría la vuelta. El marcador terminaría 5 goles a 4 favorable a los locales. Y ahí nos desplazamos hasta la Sultana del Norte para ver el empate de los Tigres y el Atlético de San Luis. Tuvimos un partido regular en acciones del partido. Y no fue hasta el minuto 58 que Guiñac abriría el marcador. Y a finales del encuentro llegaría la feria de los goles. Al 86 empataría Vitinho. Y 5 minutos más tarde, Ibañez volvería a poner al frente a los del Volcán. Pero el sueño terminaría cuando Villalpando al 96 le arrebataría los 3 puntos a los Tigres. Y ahora nos vamos hasta el Coloso de Santa Úrsula para el enfrentamiento entre líder del fútbol mexicano y los cholos de Tijuana. Nos encontramos un partido peleado por ambas escuadras. Y no sería hasta la recta final del encuentro donde el América demostraría su nivel. Y con goles de Zendejas al 73, el Cabecita al 78 y Fidalgo al 85, el América reafirmaría su liderato durante el torneo. Mientras que en la Tierra del Paste los Tuzos fueron vulnerables por los regios. Y cayeron 2 goles a 0 por tantos de Berterame y Funes Mori. Y ahora nos vamos hasta el Estadio Acrón para el partido de la jornada. Entre las chivas rayadas del Guadalajara y la máquina celeste del Cruz Azul. Tuvimos un partido peleado por ambas escuadras, lleno de jugadas peligrosas para ambos. Pero no fue hasta el minuto 96 que una jugada creada por la banda no la desperdiciaría Yael Sandoval para que el rebaño se coloque en la cuarta posición del torneo. Y hablando de los cuatro grandes, nos desplazamos hasta Ciudad Universitaria para la victoria de los dirigidos por Antonio Mohamed contra los Rojinegros. El partido fue de una sola balanza y fue para los locales. Y con goles de Dineno, César Huerta y Prete afianzan sus posibilidades para estar dentro de la fiesta grande. Y nos desplazamos hasta la Comarca Lagunera para el duelo entre Santos y los Diablos Rojos del Toluca. Tuvimos un enfrentamiento de un solo lado y el marcador lo dio a notar, ya que los laguneros se llevarían los tres puntos con marcador de tres goles a uno. Y para terminar la jornada 16, nos vamos hasta la frontera del país para el partido entre los Bravos y los queretanos. Tan solo pasaría un minuto para que los visitantes se pusieran al frente en el marcador. Aunque los Bravos buscaban a como dé lugar el empate, Zóñiga no lo permitió y con un head-trick le daría los tres puntos a los queretanos.